José Luis, qué placer saludarte, gracias por sintonizar, nos vamos a ver qué nos va a estar regalando la madre naturaleza, iniciando con el pie derecho, este agosto, primero de agosto, y vamos a tomar nota definitivamente, lluvias, tormentas eléctricas debido a ondas tropicales, por un lado tenemos la número 22 de la temporada, casi casi de salida hacia el Pacífico, se va a internar todavía, abarcando parte del sureste mexicano y del sur, onda tropical también atrás, número 23 de la temporada, tenemos una tormenta tropical llamada Héctor, afortunadamente se desarrolló muy lejana a nuestro territorio nacional, se encuentra muy internada en el Pacífico, y por cierto tiene potencial a ser un ciclón tropical, categoría número 1 en los próximos días, cualquier cambio que pudiera estar surgiendo sobre este fenómeno, que no creemos que para nada se vaya a venir hacia nuestro territorio nacional, con mucho gusto los mantendré por aquí informados, vamos a ver condiciones de lluvias, tormentas eléctricas, las más importantes definitivamente, debido a estas ondas tropicales en la parte del sur sureste, abarcando parte del centro del territorio nacional, aquí en la Ciudad de México estamos esperando un cambio importante para el inicio de fin de semana, una baja muy importante en las temperaturas máximas, días pues muchísimo más frescos, además con potencial de precipitación mucho más importante a partir de las 4 o 5 de la tarde, próximos días les adelanto, tenemos los vientos en la parte de la península de Yucatán, rachas no tan importantes, y lo que sí es importante es el calor, vaya que infernal en gran parte de nuestro país, debido a la canícula bastante presente, les comentaba de las lluvias aquí en la Ciudad de México, próximos 3 días, condición de precipitación, así es que es importante, pildo de la paciencia, y tomar notas sobre todo el paraguas y las botas de la lluvia, a la mano viene este cambio, como les comentaba, hace un momento, el próximo inicio de fin de semana, donde las máximas están en los 20, 21 grados centígrados, con potencial por supuesto, de precipitación, mi Instagram, Maite Carranco, y vamos a otro tema también bastante importante, y les platico, que la pérdida de audición es uno de los factores que afectan a las personas, y que hacen que se aislen de sus seres queridos, y de las actividades que más disfrutan, revise su audición con los expertos de Audio Tech, veamos lo siguiente. Adelante.